Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy gente Epa, se me han reclamado solas, no he tocado nada, yo estaba con las manos aquí Y en el vídeo de hoy gente, vamos a comprar la nueva skin de Bea, Bea Byte Y también vamos a comprar su Startup legendario de la oferta, ¿vale? Yo recomendaría que no comprarais esta oferta, en plan, la skin si os gusta, sí Pero no compráis estos 49 de oro, en plan 49 gemas por 750 de oro Luego 49 gemas por otros 750 de oro Y luego otras 49 gemas por 2000 de oro Y luego otras 69 gemas por 2500 de oro Yo lo hago pues para traeros contenido bueno y fresco para todos vosotros, ¿vale? Así que sin más dilación voy a comprar la skin Y al final del vídeo abriremos el drop legendario, ¿vale? Las alas que están bastante guapas A ver, pero esto es una skin creo que pusieron votación Había muchos colores Y esta está bien, pero yo no voté por esta Creo que había una más... no sé cuál voté yo Pero esta no fue, chavales Y estoy en la cuenta secundaria, gente ¿Por qué? Me diréis Pues porque en la cuenta principal podría comprarme esta oferta Pero en el drop legendario no me puede tocar nada Porque ya tengo todas las skins, todas las hipercargas Y todo entonces prefiero comprármelo por aquí Para aprovechar mejor la oferta También el oro Aquí sí que me sirve En la cuenta principal tengo 100.000 de oro O 50.000, no sé cuánto tengo Así que en esta cuenta sí que le podemos sacar partido, ¿vale? Pero antes de empezar, gente Deciros que ya acabo de subir el primer episodio De la temporada 4 de Competibor Ya sabéis que en mi canal secundario oficial El canal de Treborcito Me creé esta cuenta de Competibor Donde solo juego competitivo Y esta temporada vamos a hacer De bronce a maestro con Godake ¿Vale, gente? Con el real, el original Entonces tenéis ya el primer episodio subido En mi canal secundario De de bronce a maestro con Godake Y nada, podéis ir siguiendo la serie Que durará pues hasta que lleguemos a maestro ¿No, mi gente? Y si os gusta Quizá lo podemos hacer con Willyrex Con The Grave Con quien sea En la siguiente temporada, ¿ok? Así que no me enrollo más Vamos a seleccionar A Bea, chavales 824 copas Y voy a probar De primeros voy a probar con randoms ¿Vale? En 824 Si veo que se complica Pues buscamos un equipito Vamos a darle, gente Vamos a probar esta skin Primera partida, mi gente Contra Mandy Mandy en Balón Brown No sé yo si eso es un buen pick ¿Qué, gente? Y la skin realmente Pero ¿Dónde va la Bibi? Tranquila, tranquila La skin para ser una de 79 gemas Pues la verdad que no está mal, ¿no? Porque cambia básicos Cambia ulti Cambia la skin Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Los tiros son un poco extraños Son obviamente De la temática esta Tecnológica Cibernética Pero me gusta Decidme en comentarios ¿Qué os parece esta skin? ¿Vale? Así que ahí va Bibi Ahí va Bibi Snipers Creo que voy a meter por aquí Un señor gadget Y por cierto Ya que me he gastado 23 euros En las gemas Que me he comprado Al principio del vídeo Puedes dejar un like Para apoyar Que es gratis Una suscripción Que también es gratis Y que pongas El código Trevor En Brawl Stars Y en todos los juegos De Supercell ¿Vale? Así que buen gol Del pana Snipers Yo debería de estar yendo Por el medio del campo ¿Vale? A ver, a ver, a ver Tengo tirotoso Pero que hace la Mandy Pero que hace la Mandy Mandy, Mandy Eh... Puedes encender el móvil Tío Así que primera partida Ilias, Ilias, Ilias Para, para Pero 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 Es bautista, tío No, no, no Y la Melody Podría haber marcado, eh Pero ¿Qué estás haciendo? Pero ¿Qué hace Ilias, tío? ¿Qué hace Ilias, tío? Pero Pero a ver Pero a ver Pero a ver Pero a ver ¿Tienes algún tipo de problema, brother? No, no, no Fuera coñas, tío ¿Tienes algún tipo de problema? ¿Qué le pasa, tío? Vale Me matan Pero a ver, tío Pero a ver ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace King Ilias, tío? ¿Qué hace King Ilias? ¿Qué hace King Ilias? Pero ¿Eres tonto, hijo? ¿Eres tonto, hijo? Es que Yo creo que Te cuesta un poco el tema, eh, bro Yo creo que Tienes algún tipo Bueno Me voy a callar Y ya Madre mía ¿Qué pedazo de ulti nos acaba de meter esa Mandy? Vamos a intentar Meterle un tirito Tocho No, no No es el caso A ver si asoma ahora por ahí Perfecto Madre mía Ilias, pero tú eres tonto, tío Tú eres tonto, tío Tú eres tonto, tío Vale, perfecto Buena, buena Voy a intentar Meterle este tiro Tocho El cual no conecta Este tiro sí Ese tiro no Vale Uy, Dios Esa Mandy es como muy buena, ¿no? Esa Mandy Literalmente no está fallando, bro Se va a llevar el estelar, eh A menos de que yo Se lo robe por aquí Ojo Ojo Tiro aquí, chavales Tiro aquí, chavales Vale Madre mía Ilias el bautista Le podemos llamar Madre mía A ver, buena ulti de coleta al muro Y ya que estamos Vamos a equiparnos El pin de mano hacia arriba Ya que hay el evento este 6-2 Sacamos estelar Vamos a darle un like Para que reflexione Madre mía Pero qué hace Pero qué hace, tío Ese jugador Duérmanlo Y quítenle la cuenta, tío Y quítenle la cuenta Vale, ya que estamos Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos Hostia Y cómo Vale, aquí está el pin Perfecto Vamos a ver cómo va la comunidad A ver Vale, dentro de poco ya tendremos Ah, ya tenemos un drop legendario Hostia La comunidad está a tope, eh La comunidad está a tope Pero a tope, gente Qué bendición Vale, vamos a seguir jugando Me gusta el combo que llevan Perfecto A ver si no nos toca ningún Bueno No lo queremos decir No, mi gente Vale Vamos a poner Manita hacia arriba Y vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Me gusta esta skin, eh, gente Sinceramente En plan No es la mejor skin de Bea No, no No es una auténtica locura No es una auténtica barbaridad Pero está bien, tío Está guapa, la verdad Cumple su función A mí me gusta Vale A ver Vamos a Slowear a este hombre Le matamos Perfecto Tengo tiro tocho Tengo tiro tocho Tiro aquí Vale, eh Cuidado con esta cuenta Que en breve La podríamos subir A 60.000 copas, eh Vale Metemos ese gadget por ahí Pero no Otro, otro no, eh Nada, tío Ahora este está jugando desde Pero, madre mía Está jugando desde el McDonald's, bro Está jugando desde el McDonald's, tío Creo que tiene el ajo o algo, eh Que no eres RZM Ni, ni, ni Ningún trick shot Madre mía Lo que estoy viviendo con randoms, eh Lo que estoy viviendo con randoms ¿Qué brawler es? Max A ver, Max no tiene mucho Mucho, mucho, mucho Mucho ¡Uh! Qué golardo, eh Se merece like y suscripción Y código trevor Porque sé que antes no lo has dado O sea, cuando te lo he recordado Antes sé que no lo has dado Así que dale ahora, bro Te he pillado, te he pillado, tío También te he pillado a ti Que eres un impostor Que ves todos mis vídeos Y no te suscribes luego, bro En plan ¿Qué haces? Yo luego entro a mis estadísticas de YouTube Y pone que un 60% de la gente Que ve mis vídeos No está suscrita Pero, bro ¿Tú qué haces? ¿Eres tú uno de esos, tío? Suscríbete ya, tío Suscríbete ya, tío Suscríbete ya, hermano ¿Qué estás haciendo, tío? Vale A ver, 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 a ver A ver Free kill el car Perfecto Vamos a probar este tirotocho por aquí Perfecto Muy bueno Vale Pero, hermano Pero no, no, no No te estampes Y además va con el gadget, bro Que eso te mete una torta, tío Que no quieres dos, chaval Vale Esto lo voy a intentar Uy No era mala, eh No era mala Me he flipado un poco Pero bueno Ahí va la Melody Que no tiene ni star power Pero bueno Vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Estamos a punto de ganar dos seguidas con randoms Que ya os digo que es todo un logro Tiro aquí, chavales Tiro Uh, 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 uh Está esquivando bien la piñata, eh Está esquivando bien la piñata, chavales A ver Eh, tiro aquí Tiro aquí Tiro aquí Ulti aquí Perfecto Tiro aquí Pero lo tanquea Tiro aquí Tiro aquí Y conseguimos, chavales Ganar la segunda partida Con randoms, eh, gente Obviamente con estelar 9-1 La Melody ha hecho 19.000 de cura O sea No ha hecho ni 19.000 de daño contra un Frank Pero hermano ¿Yo con quién estoy jugando, tío? ¿Con quién me están poniendo en el equipo? Vale, tenemos otra Llevan un combo muy bueno Tienen un combo muy sólido O sea León God Piper God Macy No mucho Pero en este mapa bien Nosotros tenemos un rico triple mítico Que rico En este mapa Pues es una basura Además creo que me ha reconociado algo Porque me está disparando O no sé qué No sé qué le pasa Y un fan que se llama el Brawl Noob O sea Si él mismo se considera Noob Pues imagínate No, bro Imagínate Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Vamos a ir por aquí A ver si el Brawl Noob se lleva la kill Yo me he llevado una kill A ver si puedo llevarme la segunda No tiene pinta Vale Pero el Brawl Noob Pero ¿Cómo te has dejado que se cure, bro? Si estaba uno de vida Vale Vamos a buscar este tirotocho Perfecto Que no me reviente la Piper Por favor Que no me reviente la Piper Estoy Estoy mejorando en el Brawl Siendo que últimamente Estoy jugando bastante bien Ulti de rico Que no es muy buena Y Gol del Brawl Noob Perfecto Gol del Brawl Noob Gol del Brawl Noob Gol del Brawl Noob Y chavales Al final del vídeo Abrimos ese drop legendario ¿Eh, gente? Vale No ha sido mi mejor gadget La verdad Buena kill del fan Predicta ahí Mato Buen protip de la señora Macy La verdad Vamos a ir full auto Vamos a ir full auto Porque está sloweado Sloweada Perdón Y lo tenemos bien La partida de momento ¿Eh? Voy a intentar cargar el refuerzo de escudo Que estoy a nada de Vale, perfecto Ya lo empiezo a cargar Nice Tiro tocho aquí Buena kill del rico Seguimos presionando Incluso voy a meter un gadget Que voy a matar a la Piper Mira Pa, 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 pa Perfecto Lo calculamos bien Macy a un tiro Le voy a matar con ulti Perfecto Lo voy a dos Vale Un tiro aquí Perfecto Otro tiro aquí Ah, lo fallo Estoy muerto aquí Me mata con el gadget Que falta de respeto, tío Cuidado que puede ser gol, ¿eh? León invisible Porque no le veo León invisible Porque no le veo León invisible Porque no le veo ¡Oh, no! Pero viene a mí Vale, esto es gol, ¿eh? Esto es gol rival Esto es gol rival Sale el brawl noob Sale el brawl noob ¡Hala! Y tira ulti, bro Y tira ulti, bro Y tira... Ah, vale Pero la ha recuperado La ha recuperado al menos Vale Es bastante peligrosa La ulti de León, ¿eh? Es muy peligrosa La ulti de León Chavales Tiro tocho Tiro El fang se tira buena Vale Esto habría que aprovecharlo Gente Predicta aquí Voy a hacerle el pase Predicta aquí No conecta Predicta ¡Ay! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡No! He ido a ayudar al rico Y he muerto yo, tío Pensaba que el León Quería ir a por el rico, ¿sabes? Buena ulti del rico Uf, esta se puede perder, ¿eh? Esta se puede perder, ¿eh? Esta se puede perder Cuidado que tiene ulti Meisi Estamos muy en la ruina, tío Si fallo este tiro tocho Perdemos, ¿eh? Vale He fallado uno He fallado dos Creo que el León está invisible Me guardo el tiro tocho Viene con hiper Viene con hiper Vale Está jugando bien el rico, ¿eh? Está jugando bastante bien el rico Jope, bro Me está costando dar bala, ¿eh? Vale, perfecto Buena el Brawl Noob Está jugando bien mi equipo, ¿eh? Está jugando ¡Ah! Digo, voy a ir recto Porque me va a predecir Que esquivaré para atrás Pero No me ha servido la rectada El rico no la tendría que haber subido, ¿eh? El rico aquí ha cometido un error Muy grande subiéndola Porque Vale, buena ¡No! No puedo, bro Si me viene eso, tío Creo que eso no da para entrar A ver, firmaría un empate Firmaría un empate ahora mismo yo, ¿eh? Chavales Firmaría un empate yo, ¿eh? A ver Conecto un tiro Conecto el tocho ¡Ojo! Puede ser gol Puede ser gol Puede ser gol Puede ser gol Vale, intento cargar ulti ¡Ojo! Intento cargar ulti ¡Oh! ¡Uf! Casi Bueno No está mal un empate No está mal un empate Han habido momentos en que pensaba que perderíamos la partida Pero La hemos conseguido ganar, chavales Me ha llevado el mayor daño Pero no hemos podido hacer mucho más Y, vale Vamos a jugar una más Vamos a jugar una más A ver qué tal De momento no hemos perdido con randoms Que eso ya es un avance, gente Fang Pero no es el Brawl Noob Surge Es que no me gusta tener un surge en el equipo, ¿eh? No me gusta Y más en un mapa abierto Suelen ser muy malos, tío Vale A ver El Brock El Fang Vale Tienes que cargar nivel, ¿eh? Tienes que cargar nivel 2 En cuanto puedas En cuanto puedas Por favor Surge A ver Voy a cargar el refuerzo de escudo A ver si puedo Tiro aquí Tiro tocho aquí Dale, surge Dale, surge Dale, surge ¿Pero qué hace con refuerzo de escudo el surge? No lo sé A ver Buena Perfecto Ay, tío Tengo hipo, bro Tengo hipo, tío Tengo hipo Tengo hipo, tío Vale A ver este tiro Que no conecta Este tampoco Creo que voy a meter un gadget, gente A ver si le doy a alguien Mira Pi, 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 pi Chaval Lo tengo medido, ¿eh? Lo tengo medido ya Perfecto Vamos a meterle el tocho Vamos a matarle Y por favor No trolees No hagas ningún tipo de trickshot Ni ninguna cosa extraña Perfecto Vale Seguimos dominando el medio Seguimos dominando el medio Perfecto Tiro tocho Es lo weo Pero me mata Mortis bien jugado Le hace counter a Bea Bien jugado, ¿eh? Un Mortis malo No le hace counter a Bea Un bien jugado, sí Vale Surge, muere Lleva la estelar De salir nivel 2, ¿no? Porque no es la primera vez Que un surge de mi equipo En 3 vs 3 No lleva la estelar De mantener nivel Seguro que a vosotros Os ha pasado también Vale Tenemos por ahí Al Mortis Perfecto Venga Pero, ¿dónde va? Romano Octavio ¿Dónde va, bro? ¿Dónde vas, bro? Vale Que el surge salte Bueno, yo hubiera saltado Ah, vale Madre mía, el Mortis Que se come el muro Vale, vamos a jugar La última partida Para sacar ese doble drop diario ¿Vale? Que es algo importante Sacamos estelar Sumamos maestría Porque hay evento De doble maestría Perfecto Y jugamos la última partida Para conseguir el doble drop diario Y luego meto gemas Meto ahí pasta Y desbloqueamos El drop legendario ¿Vale? Tenemos pearl Tenemos una pearl 4 veces mítico Cuidado, ¿eh? Cuidado que estas son Las que se pierden Y una Macy Sin skin Que se llama Tom Y en minúcula Tom, Tom Tom y Jerry Tom y Jerry Vale, a ver Vamos a Uff, que esa vea Cuidado, ¿eh? Vale, la conseguimos Matar rápido Perfecto Metemos un tiro por aquí Metemos otro tiro por aquí Pétame eso Pétame eso Tom y Jerry Tom y Jerry Que yo tengo el tiro de 8 Yo tengo el tiro de 8 Gracias Tom y Jerry Vale, no voy a meter el gadget Porque estoy muy cerca Hago a ver que voy aquí Pero voy aquí Meto otro Vale, a ver A ver A ver A ver Buah, que tiro le he pegado A ver, bro Que tiro le he pegado Voy con gadget Gente Me alejo Ha sido muy malo Porque me he tenido que alejar Pero que golazo, ¿eh? Que golazo de la pearl Cuádruple mítico Tío, vaya ídolo, ¿eh? Vaya ídolo, tío Vaya ídolo, tío A ver la vea Voy a meter otro gadget Gente Perfecto Reviento a la vea rival Alguien va a asomar por ahí Uf, casi, ¿eh? No era malo No era malo Vale, buena, buena, buena Me gusta, me gusta la partida Me gusta la partida Me gusta la partida Slowweamos por ahí Perfecto A ver si asoma la vea Vale Pearl que rompe todo Tom Vale, sabe hacer el protip Me sirve Me sirve, me sirve Vale, el carle este Que es más malo que el hambre Muy buena Tom y Jerry Muy buena Tom y Jerry Pasa, 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 pasa Pasa No, no puedo, tío Ah, ha tardado la vida, bro Ha tardado siete vidas y media En hacerme el pase Pero bueno Sería tan solo aguantar un minuto Tan solo sería aguantar un minuto Y ya podríamos ganar la partida, ¿eh? Macy tiene hipercarga A ver si la tira bien A ver si cuela este tiro a la vea No cuela Este sí Este también Perfecto Muy buena A ver La hipercarga no ha servido mucho Pero Vale, perfecto Predicta aquí Buah, sí, bueno con vea, ¿eh, gente? ¡Puuu! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Like, suscripción y código Trevor! Si no lo habías hecho ya, chaval Y también suscríbete al canal secundario Para ver esa serie con Godake Sacamos un 6-1 con estelar Perfecto Vamos a abrir ese doble drop diario Que como veis tengo una suerte horrible O sea, todo especial me ha tocado Muchas gracias Y por último, gente Vamos a hacer la última gemada Vamos a gastar 49 gemas aquí Que, pfff, es que en oro Madre mía Que inversión más mala Tres premios star A ver Miii Pfff, es que la madre mía, tío Como se puede tener tan mala suerte, tío Como se puede tener... Es que... Y luego ya veréis que en el drop legendario Me va a tocar una basura, tío Es que ya veréis Que me va a tocar una basura Vale, tenemos por aquí 5 star drops Otro especial Pfff, otro épico Que son los peores Es que los drops épicos no sirven de nada Súper especial Otro épico Que no sirven de nada Storm Stars No, no lo diga No lo diga No lo diga Vale, toca una basura Perfecto Tengo que meter más gemas Madre mía Esta oferta es muy cara, eh Para mí no es rentable esta oferta, eh Gente, de comprar todo este oro y tal Vale, otro épico Que no sirven de nada Otro épico Que no sirven de nada Es que ni un mítico, bro Ni un mítico En los drops diarios Es que nada Uy, aquí hay 10, eh Aquí hay 10 Ojito, eh Ojito, eh Ojito que aquí hay 10 Tiene que salir mínimo un legendario, bro Tío, tengo muy mala suerte Es que es increíble, bro Es que mi suerte, tío Jajaja 4 especiales seguidos 5 especiales seguidos Jajaja Mi suerte, tío Es muy épica, tío Mi suerte es increíble Ni un triste mítico, tío Todo especial Es que todo especial Es que ya está Ya no quedan, creo Ya no quedan No, ya no quedan Así que ya no le voy a meter ni hype, gente Vamos con el drop legendario Y como veis Tengo la peor suerte del universo Es que tengo la peor suerte Pero 0 míticos, 0 legendarios En el legendario créditos Cuando aún me faltan hipercargas Me falta de todo Así que chavales Si no, no Es que Si no queréis tener mi suerte Apoyen el vídeo Porque es que es ridículo, gente Es ridículo Pero bueno Espero que hayáis disfrutado el vídeo Pásense por el canal secundario Para ver la serie De bronce a maestro con Godeig Lo tendréis en la descripción Y en el comentario fijado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao